¡Suscríbete al canal! ¡Jamin Miranda! ¡Matías Lindhorst! ¡Y Andoni Pinochet! Hola, mi nombre es Jorge Adrián y junto a mis tres compañeros Matías Lindhorst, Andoni Pinochet y Benjamín Miranda, les vamos a explicar cómo hicimos este compás de madera. La medida de un guario equivale a 6 centímetros, lo hicimos con madera y un guario sería esto. Ahora vamos a ubicar la raíz de 17 en una recta. Primero que nada, tenemos que saber entre cuáles dos raíces exactas se ubica la raíz de 17, que serían la raíz de 16 y la raíz de 25. También tenemos que saber que la raíz de 17 equivale a la raíz de 4 al cuadrado más la raíz de 1 al cuadrado. Una vez ubicado el 0,7 y el 0,2 respectivamente en nuestro guariómetro, trazamos las dos líneas de un triángulo rectángulo y utilizando nuestro compás previamente encontramos la raíz de 17 en este sector. ¡Suscríbete al final! La raíz de 17 en la parte de la reformación Gracias.